Todos hemos pasado por esta experiencia, lograr que los más pequeños del hogar se alimenten saludablemente es un verdadero reto que Michelle Posada conoce muy bien. A mí lo que me ha resultado lo más cómodo es el tema de las panquecas, porque las panquecas es una textura suave que aun cuando no tienen dientes pueden comerlas. Y les puedes incluir de una vez la proteína con el huevo, frutas, por lo menos en este caso manzana, le puedes poner banana, te puedes poner vegetales, yo hago a veces de zanahoria, de calabacín y les encanta. Esta madre, empresaria y actriz, Trabaja en varias producciones con Telemundo, Bajo el mismo cielo, Betty en New York. Recientemente lanzó su primer libro titulado En la cocina con Michi, en el que comparte recetas nutritivas, fáciles de hacer y con sabor a tu infancia. Yo tengo tendencia a engordar, en mi familia hay obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, todas estas cosas que a mí, si yo me descuidaba, enseguida se me notaba. Entonces empecé a hacer, a mí me encanta comerme una pizza, ¿cómo hago una pizza saludable? Y empecé a compartir eso en las redes sociales. Nos fuimos a la cocina con Michi a preparar esas alternativas saludables y deliciosas a los platos favoritos de muchos niños, como estos panqueques que nunca fallan. Y los ingredientes los tenemos normalmente en casita, avena, huevo, leche, manzana, canela, miel y el aceite de tu preferencia. Háblame acerca del proceso para hacer estas panquecas. Mira, como cualquier panqueca tradicional, tú la mezclas, la puedes mezclar a mano o en una licuadora, la metes en un sartén o una plancha lado y lado y eso está listo. Me encanta porque son demasiado rápidas y fáciles. Michelle, y uno de los platos favoritos de los más pequeños del hogar es el mac and cheese y yo sé que hoy nos traes una alternativa más saludable. Total, le agregué zanahoria y sweet potato, papa dulce, para hacerla pues que se vea igualita porque son los mismos colores del queso, pero tenga adicional unos vegetales. A mí algo que me da tranquilidad de esta receta es que sé que mis hijos están comiendo vegetales cuando no solamente es la pasta con queso. Son recetas que además le han funcionado muy bien para implementar el famoso método Baby Let Weaning que le permite al bebé comer solito. El método en verdad es maravilloso porque les desarrolla la independencia, lo que realmente les gusta a ellos, ellos saben elegir. De verdad que es un método que es súper recomendado por los pediatras hoy en día. Arleti González, Chile, Telemundo. Arleti González, Chile, Telemundo.